Ahora podrás estudiar desde casa a través de la televisión. Para recibir las clases de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía para primero, segundo y tercer grado. Y de 1 a 6 de la tarde para cuarto, quinto y sexto grado. Búscanos en tu compañía de cable a nivel nacional. También puedes ver la transmisión en vivo las 24 horas del día en nuestra página web www.sujapatveducativa.org y en Dailymotion como STV Telebásica. Búscanos en nuestras redes sociales como STV Telebásica. Transformando a la nación con mejor educación. Secretaría de Educación de Honduras.